Muy buenas, estimados amigos. Estamos otra vez en TutorialBlogger2019. Vamos por el trigésimo... no... décimo tercer capítulo. Esto pasa por grabar de noche. A esta altura de la noche es como que no me da... Mi cabeza no me da. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver algo que les va a interesar. Mucho, mucho les va a interesar. Vamos a aprender un poco sobre... explicar algunas cositas... No, varias cositas. Sobre la plantilla de Blogger. Para que entiendan su plantilla de Blogger, vamos a ver algunos trucos para entenderla. Y vamos a terminar haciendo algo que se ve mucho en blogs que les va a gustar. Pero en principio vamos a entender nuestra plantilla de Blogger. Este es nuestro blog, TutorialBlogger2019. Esta plantilla yo no la hice, la bajé. ¿Se acuerdan del primer capítulo? Me puse a buscar en Btemplate. Sí, me bajé esta, que me gustaba. Acá abajo dice Copyright 2019, TutorialBlogger. Power de Blogger, el Design Hudson Temp. Así que, no la hice yo. Sí, la reformamos, le habíamos puesto esta barra y habíamos hecho algunas cosas adentro de esto. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a entender nuestra plantilla. ¿Y cómo la vamos a entender? ¿La llevamos al psicólogo? No. Vamos a hacer algunas cosas, algunos trucos. Sobre todo para entender las partes. En principio, bueno, tenemos el hit. Acá tenemos todo esto que escribe Blogger por sí mismo. Que es para que Blogger entienda todo el código. Una de las cosas importantes que tiene que tener una plantilla, y esto sí es importantísimo. Por ejemplo, acá yo esto le dije, nunca se lo cambié. Que dice Lang, que es Language, o sea de lenguaje. Y esto debería decir es, porque nuestro lenguaje que estamos usando es español. Blosher, no. Google cuando entra acá y lee Language, como recién veíamos, que decía en inglés de USA. Cuando entran las arañas de Google, y empiezan a leer esta plantilla, porque leen esto en realidad. O sea, no es que ven nuestros blogs como lo ve un espectador común, sino que leen código. De eso se trata en las arañas de Google. Entonces, como Google utiliza geolocalización. Si yo le dejo, ponemos control Z. Pum. Control Z. En US. Inglés de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Si nos fijamos por acá. Me voy a ir por acá, abrir en una pestaña nueva. Podríamos fijarnos a ver de dónde provienen nuestras visitas. ¿Si? Acá, en público, nos va a decir de dónde provienen nuestras visitas esta semana. En el mes, de dónde han venido. Argentina. Bueno, este que soy casi siempre yo, que estoy haciendo cosas. Costa Rica, región desconocida. Brasil, Perú. ¿Por qué tenemos tan pocas visitas de Latinoamérica? Por ejemplo, Brasil y alguna región desconocida que utilizan un VPN. O sea, que entran de incógnito. Generalmente Linux tiene mucho eso. Así que esas regiones desconocidas pueden ser de cualquier lugar del mundo. En principio, porque es un blog que no tiene mucho tiempo de hecho. No está posicionado y todo. Pero muchas veces le van a aparecer muchas visitas de Estados Unidos. Si yo lo dejo así y se empieza a posicionar, va a haber muchas visitas de Estados Unidos. Porque, según Google, el lenguaje de este blog es inglés de Estados Unidos. Y entonces, a la hora de posicionar, va a posicionar mejor en inglés que en español. Cuando nuestro blog es en español. Entonces, esto sí, es importante saberlo. Y si no lo tienen, si su plantilla esto no lo tiene en la etiqueta HTML. Así, desde acá hasta acá. En esta etiqueta. Le va a decir HTML y le va a decir algunas expresiones. ¿Quién es esto? Es que es MLN, MLNS. Que son diferentes herramientas que utiliza Blusher para el XHTML. Que es el lenguaje que se usa en Blusher. Si no tiene esto, este atributo, la etiqueta HTML, se lo escriben. Si no estuviera esto, se lo pueden poner acá. Acá adelante. Le ponen lang de language. O sea, lenguaje. Igual, comillas, es, comillas, espacio. ¿Si? Y ya está. Guardando el tema. Y ya esto, esta plantilla la va a leer como que está en español. Y a la hora de geolocalizar, se lo va a geolocalizar para la gente que habla español. No para la gente que habla inglés como estaba puesto. Perfecto. Bueno, esa es una de las cosas. Bueno, acá viene el GID. Vienen algunas etiquetas meta. Esto UTF8 es para que se pueda escribir las ñ, los acentos. Porque en inglés no hay acentos, no hay ñ ni nada. UTF8, que también lo pone acá. Encoding igual UTF8 es para poder escribir las ñ, los acentos y todo lo que lleva el español. Si no tiene esto, no van a poder escribir acentos ni ñ. O sea, no lo van a poder escribir. Vieron que hay muchos blogs que aparecen... Bueno, esto porque no le había escrito nada. Pero, por ejemplo, aparece así. Y en lugar de técnicas, aparece como un rombo negro. ¿Si? Y no dice técnicas. Dice T, un rombo negro, con un signo de pregunta, con algún carácter medio extraño. Técnicas, sofisticadas, en los cuales... Si tuviera una ñ, haría exactamente lo mismo. Le pone un recuadro. Eso es porque no tiene la codificación UTF-8. ¿Si? Bueno, esto deja en claro que usa UTF8, que sirve para eso. O sea, agarra todos los caracteres. No es que el que hizo la plantilla estaba pensando que la iba a agarrar yo en español. Iba a escribir en español. Pero si la hace para que se puedan poner todos los caracteres. Tanto en español como en inglés. ¿Si? Bueno, después vienen algunas etiquetas que son difíciles de explicar. Porque tienen, por ejemplo, la font con glapis. Bueno, son enlaces que trae la plantilla para poder trabajar con ciertas fuentes. O sea, tipos de letra. Bueno, acá tenemos title. Esta etiqueta es infaltable en cualquier blog. Nosotros no la pusimos en nuestro blog mientras estamos haciendo estos blogs. Porque tampoco quiero estar llenando con muchas cosas. Bueno, merece una explicación. La agarré y poner. Es decir, porque aparece la etiqueta title. La etiqueta title es el título del blog. Title. Y acá viene una etiqueta blogger. Que dice data. Todas las etiquetas que se refieren a información. Empiezan con, menor que, data, dos puntos. Blog, page, title. O sea, el título del blog. Eso significa esto. Y ese es el título del blog. Sí, bueno. Acá tiene algo más que dice title también. Esto es por sí. Aparecen algunas otras etiquetas blogger. Que estos son comandos para que lea ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Ejemplo esta. The if significa si alguien ha estudiado otros lenguajes. El if de cualquier lenguaje. Que significa si. Esto significa. Si se cumple esta condición. Cond. Igual. Condición. Data blog. Blog. Page type. Es igual a index. Esto hay que leerlo como que son comillas. Está codificado. Esto significan comillas dentro de otras comillas. Significa como si tuviera puesto así. Como si tuviera escrito así. Pero si yo quiero guardar. No. Me va a dar un error. Ahora. Ping. Me da un error. Me da un error. Bueno. No me da el error. Está bien. Pero en realidad. Muchas veces da error. Siempre me hace quedar mal. Blogger. Con estas cosas. Cuando da error. Se pone. Quote. Y esto es exactamente lo mismo que escribir unas comillas. Unas comillas dobles. Bien. Eso. Es importante. Esto quiere decir que si se cumple esta condición. Que data. Blog. El tipo de página. Es igual a index. O sea. Index es. La página que se ve en la entrada de todos los blogs. Esta. Donde aparecen. Todos nuestros. Post. Si. Esto. Esto. Es. El tipo de páginas. Esta se llama. I-T-E-M. Item. Cuando entramos a un post. En cambio. La que muestra todo. La entrada del blog. O sea. Cuando uno pone tutorial. Blogger2019.blogspot.com. Te lleva a esta página. Que está en la página. Index. Entonces. Esto quiere decir que. Si. Se cumple esta condición. De que. Estás en la página. Index. Entonces. Se va a mostrar. Este título. Data. Blog. Page. Titles. 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 O sea. Esto. TutorialBlogger2019. B. El. C. Quiere decir. Y si no. Sería una cosa así. No. Y si no. Está en esta página. Está en esta. Y acá. Vemos. Algo nuevo. Mientras. Esto es un. Igual. Esto se lee. Como. Igual. Como si fuera un solo igual. Pero esto es igual. 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 A tal cosa. Y esto se escribe. En todos los códigos. En todos los. Lenguajes de programación. Igual. Cuando uno quiere decir. Que algo es igual. Se ponen dos iguales. Si. Porque uno. Es de asignación. Y el otro. Es de comparación. Este es de. Comparación. El de asignación. Es poner. Por ejemplo. A es igual a dos. Entonces estoy diciendo. Que. A va a valer dos. En cambio. Si. Digo que. A. Es igual a dos. Entonces estoy comparando. Que. A valga dos. No sé si. Se entiende. Pero esto. Muy. 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 De programación. Básica. De cualquier. Lenguaje. Acá. Vemos. Otra condición. VIF. La condición. Es que. La página. El tipo de página. Que se escribe. Data. Blog. Punto. Page. Type. Y aquí dice. Error. O sea. Si no es. La página. Error. Se va a mostrar. Este. El título. De esta manera. Data. Blog. Page. Name. Y. Si no. Se va a mostrar. El error. Error 404. Ese que aparece. Error 404. Page not found. Y. Nada. Y. Acá se cierran. Las etiquetas. De if. Estas dos. Que se quedan abiertos. Acá. No vamos a analizar. Todo así. Tan detalladamente. Como hasta acá. Porque hay muchas cosas. Que se saltean. Pero bueno. Esto es un poco. Para que entiendan. De qué se tratan. Algunas etiquetas. Después las vamos a ver. Cuando vayamos a hacer un blog. Con. El. La plantilla. Que estábamos haciendo ayer. Que dijimos. Llegamos a este punto. Y podemos hacer una página estática. O un blog. Bueno. Con ese. Formato. Que hicimos. El currículum. Vamos a hacer. Un blog. Y bueno. Vamos a ver. Este tipo de etiquetas. De if. Y todo eso. Bien. Acá está nuestra famosa etiqueta. Beskin. Y. Que cierra Beskin. La abrimos. Y acá está todo. El. Css. Que utiliza esta. Plantilla. Que por cierto. Este es. O sea. Esto es lo mismo. Que nosotros escribimos. Si. Nada más que no está. No está organizado. De tal manera. Con espacios. Como lo hacemos nosotros. Si no que. Esto se llama. Un estilo ofuscado. Y es para que. Cuando lo veas. Diga. Eh. Pero que es esto. Esto no es lo mismo. Que css. Que mismo. Si. Es lo mismo. O sea. Yo podría organizar esto. De tal manera. Que sea así. Por ejemplo. Una cosa que no comenté. Es que estos son comentarios. Algunos. Estos. Abre un comentario. Un comentario. Algo que voy a ver yo. Nada más. O sea. Esto. Google. No lo lee. Blogger saltea. Todo esto. Esto. No le interesa. Porque esto es un comentario. Para que lo vea. Quien está leyendo. El. El. El código. Entonces. Template name. Hudson. Autor. New blogger. Blogger. Punto com. Autor url. Bueno. Todos estos datos. Es. Como un copyright. Que es para que lo lea yo. O leo. O vos. O usted. O tú. Es para. El que está leyendo el código. Lo va a leer. Pero a bloggers. Todo esto. No le interesa. Perdón. Todo eso. No. Es hasta acá. No le interesa. Acá se abre un comentario. Y acá se cierra el comentario. Esto sí le interesa. Porque esto sí es código. Y luego abre otra vez un comentario. Que dice. Variable definitions. Cierra el comentario. Y acá abre otro comentario. Use this with template. Template. Blablabla. Cierra el comentario. Bueno. Esto sí es CSS. Nada más que nosotros hacíamos esto. Poníamos. Body. Lashout. All. Y hacíamos. Acá. Hacíamos esto. Un enter. Y lo arreglábamos así. Si. Es exactamente lo mismo. Los espacios en blanco. Son únicamente para verlo ordenado. Yo de esta manera. Sé que esto es un CSS. Esto es otro. Y acá se abre la llave. Y acá se cierra. Es exactamente igual que lo que estábamos escribiendo antes. Y lo mismo pasa con esto. Si. Acá se abre un comentario. Que dice. Normalize CSS. Todo esto es un comentario. Que si lo borro. Da exactamente igual. Porque acá. Esto. Si hago un enter. Hago otro enter. Y acá me dice. HTML. Y esto está diciendo. HTML. La etiqueta HTML. Va a tener la font family. Sans series. Punto y coma. Bajamos. Este es otro atributo CSS. Que dice. MS. TextSize. H. 100%. Punto y coma. WebKit. TextSize. Ahí. Justamente se baja. Acá. Se baja porque ya no tiene espacio. ¿No? Ahí está. TextSize. 100%. Bueno. Y esto es lo que hacíamos nosotros. Lo organizamos de esta manera. Lo mismo. Acá empieza. Llama a body. Margin. Le pone cero. Y cierra la llave. Article. Y bueno. Y así. Y yo esto lo guardo. Y funciona exactamente igual. No se me desconfigura nada. Porque. Lo único que pongo son espacios en blanco. Y blogger. No lee espacios en blanco. Los espacios en blanco para blogger no existen. Bl광ger lo lee como si estuviera todo así. Todo junto. Una cosa a la otra. Pero bueno. Acá ven. Quedó organizado. Entonces es más legible. Bueno. Esto se le llama. En código se le llama ofuscado. Porque uno lo lee y dice. ¿Pero esto qué es? Tienes que pasar 20 días para poder organizar todo esto. De esa manera que lo estábamos haciendo nosotros. O sea, miren todo esto. Es enorme la cantidad. Pero uno puede encontrar que acá se cierra una llave. Entonces acá empieza otro atributo. Y le puede dar enter tranquilamente. No va a pasar nada. El cursor, ahí está. Yo puedo hacer esto. Y puedo arreglar desde el final de una llave. Encuentren el final de la llave. Y pueden organizarla como lo estábamos haciendo nosotros. Y cerramos la llavecita ahí. Y este es otro atributo. Y así. Bueno, nada. No me voy a poner a organizar esto. Pero es una cosa para que sepan de qué se trata. Eso que se ve así, todo tan terrible. No, no es terrible. Es lo mismo que hacemos. Bueno, esto es otro comentario. Y acá. Para esto sirven los comentarios. Acá está diciendo que ahora se va a dedicar a ponerle CSS al header. O sea, el header que es este. Header. Entonces yo sé que, ah, bueno. Si quiero cambiar los atributos CSS de header, me meto acá. Si quiero cambiar los atributos de footer, me meto en el código que está abajo de footer. Si quiero cambiarle los atributos a la sidebar. O sea, la barra lateral. Esta barra lateral que está a la izquierda. Por eso dice sidebar left. Puedo agarrar y cambiarle los atributos que quiera. Como por ejemplo. Acá dice un color. ¿No? Color long det. Y yo le pongo acá. Supongamos, miren este color. Que tiene acá. Supongamos le pongo color. Yellow. Shallow. Y le pongo guardar tema. Y va a quedar una cosa espantosa. Bueno, esto estaba hablando del título. No me fijé de qué estábamos hablando. Claro, long vt es el título. Apretamos control z. Borramos ese yellow. Se me queda el micrófono. Y bueno, esto es para entender un poquito de qué se trata esto. Entonces uno puede cambiar los atributos. De manera que puede cambiar la plantilla por completo, si tiene ganas. ¿Qué más? Hey, background color. Bueno, acá esto sí es el background de esa barra. Si no me equivoco. Exactamente. Es el background de esa barra. Lo que acabo de cambiar acá. Porque dice si de bar nbt. Así lo llama. Y le pone hate 100%. Me di cuenta por eso. Hate 100% porque ocupa el 100% hasta abajo. Color yellow. Bueno. Vamos a apretar control z. Y volvemos el color que tenía. Porque ese amarillo es un espanto. Es un estropear la plantilla cuando no lo merece. Bueno. Todo esto es ese. Acá dice si de bar right. Que la si de bar right es esta. Esta que tiene estos gadgets. Los widgets. O los gadgets. Esto es igual. Gadgets. Podemos poner o. Gadgets. Es como se van a comportar todos los gadgets que se metan en esta sidebar. Acá lo llaman los gadgets. A los widgets. Por la sidebar en la que está. Acá en la sidebar nbt. Quiere que un margin button de 30px. En cambio la right. Sidebar right nbt. Quiere un margin button de 15px. ¿Si? Entonces puede. Ir. Personalizando los widgets de cada lado. Si yo pongo un widget acá. Se va a comportar de una manera que no va a ser igual que esta. Todo lo que ya vimos en CSS. Ahí te hay otro. Post y page. O sea. Como se van a comportar. Los posts y los pages. Y las páginas. ¿No? Los atributos que van a tener. Los posts y las páginas. Después los form elements. Los formularios. Elementos de formulario. Esto xs que no sé muy bien de que se tratará. Habría que ver. Abajo de que está hablando. Los h2. Date header. O sea. Las. Esto. Las fechas. Como se van a comportar. Y como van a aparecer. Quiere un margin de 10px. Y 0px. Display not. O sea. Acá. Display not. Quiere decir que no aparezca. Y esto se está refiriendo a que cuando yo entro en. Por ejemplo. Entrada con formato. No me aparezca. En grande. La. Se acuerdan que cuando hicimos. Un blog. En uno de los videos. Aparece una. Hacia arriba. Una fecha enorme. Bueno. Es para que precisamente no se vea eso. Esa. Date header. H2. Le está diciendo. No me la muestres. Display. None. No lo quiero. No quiero que me muestres eso. Bien. Comentarios. Como se van a comportar. Los comentarios. Acá abajo. Si. Como van a aparecer. De que manera. Acá. Se puede personalizar. Todo. Todo. Bueno. Esta parte si la explica. Las barras sociales. Esto es lo que habíamos hecho nosotros. Que era esta barra de acá arriba. Si. Y después. Que más. Barra Sociales. Google. Barra Sociales. Lee. Todo esto lo escribimos nosotros. Bien. Llegamos a cerrar el Beskin. Y bueno. Vamos arriba del todo. Y vamos a cerrar el Beskin. Para que quede más chica. La plantilla. Acá. Beskin. Bueno. Llegamos hasta ahí. Esto es un script. De Javascript. Que sirve para que. Algunas cosas funcionen. De cierta manera. Que no se puede hacer con HTML. Y CSS. El problema de Javascript. Que a veces funcionan algunas plantillas. Y a veces no. Entonces hay que tener cuidado. Con los Javascript. Que se ponen. Eso les habrá pasado muchas veces. De que por ejemplo. Dicen. Ah. Yo quisiera ponerle. No se. Le supongamos. Alguna cosa. A la plantilla. Que les gustó. Porque la vieron. Y de pronto van a buscar. Como se hace. Ponen todo el código en su lugar. Y ponen un Javascript. En el hit. Y cuando. Ponen guardar. Miran su plantilla. Y no aparece. Bueno. Porque el Javascript. A veces. Hay plantillas. Que. Funcionan. Y hay plantillas. Que no. Y para eso hay que. Saber un poquito. Más. De esto. Bueno. Cerramos. Llegamos a la etiqueta. Heed. De acá abajo. Y que vamos a hacer. Cerrar todo el hit. Ya no nos interesa. Esta etiqueta. Heed. Ahí está. Vamos al body. Este div. Clases sociales. Barra. Clases sociales. Estamos hablando de sociología. No. Estamos hablando de barra sociales. Ahí está. Este video es el que escribimos nosotros la otra vez. Así que no hace falta. Que le pongamos. Este div. Class. Container. Fluides. Como hicimos en el último video. Es un div. Class. Que contiene todo. Esto. Toda la página. Todo. Si. Es un contenedor. Como el que pusimos nosotros. Contenedor general. Bueno. Container. Fluid. Después un div. Class. Row. Habría que ver. De que se trata cada uno de estos divs. Bueno. Este div. Cool. Es. M12. Cool. M3. ID. M3. ID. Sid. MT. Acá tiene. El. V. Section. Header. El cual. Tiene. El. Título. Tutorial. Blusher. 2019. Este es el título. El header. La cabecera. Que lo habíamos puesto ya. Esto de B Widget, ID, Header 1, Located True, Title, Tutorial 2019, Cabecera, Type, Type. O sea el tipo Header. Acá le ponen versión 1. Puede haber otro tipo de versiones. Pero eso sí, no estoy muy enterado como es lo de las versiones. Y este es el Widget adentro. Esto lo escribe Blusher. No es que lo escribe el programador de la plantilla. Generalmente todo esto lo escribe Blusher. O sea, yo como digo siempre, yo soy más un aficionado. No soy un conocedor a fondo de plantillas de Blogger. Habrá programadores que hay cosas que las... Incluso estas cosas, habrá cosas que las escriben ellos. No en este caso, porque esto lo escribió Blusher. Se nota porque es exactamente lo mismo que escribe cuando uno pone un Header. Cerramos la B Section Header. Button Class. Acá hace un botón. Class NavToggle. Que acá no me aparece. No sé por qué. Pero ese Button Class NavToggle. Es un botón. El de las tres rayitas del celular. Si. Si. Esta barra supuestamente. Si. Se ve que está mal escrita. Por el programador. Eh. Y no funciona. Pero. Este Button Class NavToggle. Se supone que es. Acá tiene que haber un botoncito. Tres rayitas. Y si yo lo aprieto. Esa barra se tiene que esconder. Esta barra se tendría que esconder y abrirse cuando yo aprieto ese botón. Y yo no veo ese botón. No está tapado por esto. Porque se acuerdan que cuando pusimos esta barra bajamos todo. Y cuando esto no estaba. Tampoco estaba ese botón. Así que. No sé. Eh. Por qué. No funciona. Y no nos vamos a poner a arreglar esta plantilla ahora. ¿No? Bueno. Acá ponen. Toggle Navigation. Bueno. Todo eso de ese botón. Que no funciona. Por eso acá dice. Collapse. Navbar Collapse. Porque esto tiene. La barra que se ve. Y la barra que colapsa. Que se va para allá. Esto desaparece. Y todo. Y se va. Todo esto. Ocupa toda la pantalla. Si ese botón funcionara. Lo podría mostrar. Pero no funciona. Y yo no toqué nada. Pero en serio. Pero no toqué nada. No se enojen. Bueno. Cerramos este botón. Que no funciona. Y. Acá. Page List 8. Acá encontramos otra vez. Section. Menú. Page List 8. Que no sé. Que será. Este Page List. Para qué lo utilizarán. Habría que irse a. Diseño. Y de qué se trata. Ese Page List. Lo que a veces no se encuentra. Acá. En la portada del blog. Se encuentra por acá. Veamos. Que cuál es. El Page List 8. Page List 8. No estaría viendo. Dónde está. El Page List 8. No estaría viendo. Dónde está. El Page List 8. Bueno. Estos son las páginas. Si esto tuviera. Páginas. Ya está. Si uno tuviera. Más páginas. Por ejemplo. Nos vamos acá. Acá. Nos vamos. Página principal. Esto. Lo que hace. Es mostrar. Este. The Widget. Es para mostrar. Las páginas. Si yo. A esto le agrego. Una página. Lo vamos a agregar. De acá. Páginas. Le ponemos. Crear una nueva página. Y. Ponemos acá. Página. De muestra. Si. Y le ponemos. Bla, 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 bla. Ya está. Publicar. Y se supone. Que ahora. Si yo acá. Actualizo. Acá. Me tengo que poner. Página de prueba. Abajo de esta. No. Porque. Ya sé. Por qué. Porque no la puse. Para que se muestre. Eh. Clarísimo. Esa estaba elegida. Vamos otra vez. Y. Nos vamos otra vez. Página de muestra. No tiene. El tilde. Le ponemos. El tilde. Y ahora si. Nos va a aparecer. En la barra lateral. Guardar diseño. Actualizamos. Ahora acá. Y acá. Ahora si me va a decir. Página. De prueba. Que es lo que acabamos de hacer. Página de muestra. Bueno. Y así. Podemos poner. Diferentes páginas. Si. Esto es. Para hacer. Páginas. En blogger. No post. Ya vamos a explicar. Ese tema. De hacer páginas. Y para qué sirve. Bueno. Cerramos este. Menú. Testing. Menú. Container. Primario. Un nombre. Es más raro. Que le ha puesto. Santo. Siderbar. Left. Never there. Siderbar. Left. Obviamente. Es este. Siderbar. HTML1. Lo que false. The title. HTML. Esto es un HTML. Que yo no he puesto. Esto. Y nos vamos a diseño. Sidbarler. HTML. Javascript. Y aquí. No hay nada. Porque esto. Este HTML. Que debería estar acá. Seguramente. Está escrito. En el código. Por acá. Esto lo ha escrito. El programador. Quien ha hecho. Esta. Esta página. O por algún motivo. Tiene. Algún tipo. De. Función. Que no sé. Cuál sería. Porque esto. Bueno. Esto. Lo ha pensado. Un programador. Para hacer ciertas cosas. Que yo realmente. No sé. Eh. Hay cosas. Que están pensadas. Por el que. Escribe. La plantilla. Eh. Y no es una cuestión. De saber código. No. Sino que lo sabe. Solamente él. Y si. Lo explicó. En. Cuando. Donde uno baja. La plantilla. Y dice. Cómo se instala. Y para qué sirven ciertas funciones. Y lo explicó. Bárbaro. Si no lo explicó. No nos enteramos nunca. Por ejemplo. Ese botón. Que acabo de decir. Que no funciona. Me lo imagino. Porque lo está diciendo. Y aparece un. Deep Class Collapse. Que. Supuestamente. Se sirve para eso. Porque ya lo he visto. En otra plantilla. No porque. Sea una cuestión de código. Le ponen el mismo nombre. Collapse. Y Navar. Turkle. Bueno. Dib. Header. Tutun. Tutun. Todos estos nombres raros. Son Dibs. Que le ha puesto. Eh. Vamos a lo que vamos. Acá hay otro. Button. Search. Button. Fafá. Search. Estos son. Los que son. Los que dicen. Class. Fafá. Son iconos. Y este es el icono. Search. Este icono. Ok. Acá podemos buscar. Y vieron que. Vamos a actualizar. Para sacar ese search. Y que aparezca otra vez. Acá. La lupa. Y me aparece search. Porque me aparece search. Si yo quiero que aparezca en castellano. Si esto. Acá dice search. Muy cerca. Tiene que decir algo. Search. Cuando dice. Value. O sea. El valor. Es. Lo que está escrito dentro de ese. Cuadrado. Para buscar. Entonces. Se lo cambio por buscar. Lo ponemos. Guardar. Y ahora. Se aprieto. Actualizo. Y aprieto la lupa. Buscar. Ya está. Bien. ¿Qué más tenemos? Esto ya. Lo hemos visto. Poniendo. Esta. V-section. Main. Vieron que. Le pueden poner. Main. Blog. Seg. Pero. No. No quiere. Quiere que sea único. Entonces. No le pone. Ni siquiera. Max. Widget. Y acá le pone. El. V-widget. Blog. Lo que es. True. Todo esto se escribe igual. En todos los casos. Todo esto lo ha escrito. Blogger. Y vamos a entender un poco de qué se trata esto. Que es importante para saber de qué estamos hablando cuando entramos acá. Porque uno pone esto. De pronto le aparece un montón de cosas escritas por Blogger. Y no entendería un pito de qué le acaba de escribir Blogger. Bien. Primero. En el v-widget. Si. Esto ya lo hemos probado poniendo esto solo. Guardamos. Nos vamos a diseño por ejemplo. O a tema. Volvemos a entrar al html y nos aparece todo esto escrito. Así que nosotros no lo escribimos. Bueno. En primer lugar. En primer lugar. Lo primero que dice. Escribe Blogger. Blogger. Esto es automático. Escribe el v-widget settings. O sea la configuración del widget. Entonces. La configuración es. La data. La data. La data. Que aparezca. La fecha en la entrada. Es true. O sea. Es verdad. Va a aparecer la fecha en la entrada. Si yo acá le pongo false. False. Y le pongo guardar. Y actualizo. Acá. Tenía que haber abierto. No. No había abierto. Pero en entrada conforma. Esto se supone que. No debería aparecer. Pero aparece. Porque esto lo ha puesto el programador. En algún otro lado. Para que aparezca con el almanaque. Porque esto en realidad no aparece así. Aparece un. 23 de julio del 2019. Más grande que esto. Es una cosa así enorme. Que la verdad que es. Es bastante. Espanto. Por cierto. Como lo escribe el blogger. Style text color. Y acá dice que. Sea. Todo. Negro. Style text color. Quiere que. El estilo. De color. De todo el texto. Sea cero. Esto lo escribe por defecto. Blosher. Pero después en CSS. Lo que vale. Es lo que se pone en CSS. Si. El autor. Quiere que esto. No sea negro. Porque no es negro. Esto es un gris oscuro. Lo puso en CSS. Y. Que se pasa por. Donde no le da el sol. Lo que puso automáticamente. Blosher. Bueno. Show. Share. Buttons. O sea. Mostrar los botones para compartir. True. Dice acá. Nos vamos abajo. Efectivamente. Ahí están los botones. Se supone que si yo le pongo false. Falso. No quiero que me los muestres. Blosher. Y. Actualizo. No me los debería mostrar. Pero me los muestra. O sea. Me está saliendo todo mal. Pero esto es porque el programador. El que hizo la plantilla en algún otro lado. Está diciendo que lo muestre. No es culpa mía. Authorly. Label. By. Y. Generalmente no aparece este icono. Sino que aparece. Julio 20. By. Blogger. O sea. Bueno. Esto lo ha arreglado el programador. Para que no aparezca todo esto. Show. Comment. Link. Es para ver los comentarios. Los. URL. Color. Como van a aparecer. Los enlaces. URL. Estos por ejemplo. Es un enlace. Esto es un enlace. Que cambia de color. Pero esto lo hizo quien hizo la plantilla. Esto no aparece en Blogger así. Aparece esto. En el color que dice ahí. Y subrayado. Que es espantoso. Lo hemos visto cuando hicimos un blog desde cero. Show. Autor. Que se vea el autor. Con todo esto ya lo cambió. Disable Google Plus Share. O sea. Como ya Google Plus no existe más. Dice. Que. Lo saque. O sea. Disable. Es desactivado. Google Plus. Share. Sí. True. Entonces. Se supone que acá abajo no va a aparecer el. Viejo icono de Google Plus que aparecía. Y sí. Efectivamente. A ver. Si le ponemos. False. Alguna me tiene que salir bien. Poner false. Y que ahora me aparezca el. El botón de Google Plus. Bueno. Ni eso eh. Ya no. Nada. Que no me salió una eh. Stiling color. Bueno. El estilo de los colores del link. Unitype. Text and image. O sea. Como el tipo. Como va a ser. Si aparece texto e imagen. O solo texto. O solo imagen. Que más. VgColor. 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 Ah. El background. El style. Background. Esto lo pone por defecto. En blanco. Pero bueno. Acá ya con CSS. Lo ha cambiado a gris. Y le ha puesto varias cosas. ¿Quién hizo esto? Esto es para entender. Que es lo que escribe. Blasher automáticamente. Después todo esto. Se puede cambiar con CSS. Que es lo que hizo el autor de esta plantilla. Show author profile. False. Bueno. A ver. Mostra una. Solamente una. Quiero. 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 Que se vea. Si le pongo lo contrario. Aparece otra cosa. Una. No. Ni una. No quiere. No quiere. No quiere saber nada. Esta plantilla. Está todo absolutamente calculado. Para que no aparezcan las cosas. ¿Qué más? Está el layout. Uno por uno. El layout es este. ¿Cómo se dice? Una capa. O sea. Capa. Una sola. Eso es muy de diseño gráfico. Show label. Que se vean las etiquetas. A ver. A ver. A ver. A ver. Aparecen las etiquetas acá. Eh. Ah no. Porque yo no le había puesto etiquetas. Le había puesto etiquetas a la. Sí. A la primera le había puesto etiquetas. Si no me equivoco. A crear un blog. Un blog. Blosher. Que me parece que son estas. Sí. Blog. Blosher. A ver. Por supuesto. Yo le pongo show label false. Van a seguir apareciendo las etiquetas. Porque acá el autor de la plantilla se encargó. De que aparezcan siempre. Efectivamente. Siguen ahí. Ya ni me gasto en decir. Ahora hago esto. Show location. Show location. O sea. Location true. Quiere decir que se vea el lugar desde el cual uno le pone. Todo esto. Que se ve acá en widgets. Se puede cambiar también desde acá. Nos vamos a entradas del blog. Editar. Es esto. Eso mismo que estamos leyendo. Es esto. Más fácil. ¿No? Yo le saco esto. 5 comentarios. Mostrar edición rápida. La ubicación. Vieron que acá dice ubicación. Estaba tildado. ¿No? Y acá decía ubicación true. Porque estaba tildado. Volvemos acá a configurar la entrada del blog. Le sacamos la ubicación. Mostrar el perfil del autor. No quiero que lo muestre. Y les va a aparecer el título con el cuerpo de la entrada pelado. Que por supuesto acá el autor de esto se ha encargado de que no aparezca pelado. Así que dice blog blogger. Siguen apareciendo los iconos. Yo les apuesto que no los muestre. Me sigue apareciendo la entrada. Me sigue apareciendo todo. Bueno. Eso es porque más abajo ha hecho todas las cosas bien para personalizarlo a su gusto. Show time stamp es para que muestre la hora en que se hizo la entrada. Entonces yo le puedo poner false. Acá le pongo false. Le voy a poner a todos false. Porque soy contrera. Post per ad. Esto es para ponerle. O sea se pueden poner. De adsense. Se pueden poner hasta tres publicidades. Post per ad. Show back links. Que se vean los links. Border color. Si tiene un borde. Esto va a ser blanco el borde. Show inline ads. También de que haya publicidades inline. Show reaction false. Que era eso de divertido, guay. Toda esa estupidez que había puesto blogger en un momento. Que a nadie le interesa poner en ningún lado. Ponemos guardar tema. Ahí estoy. Y por supuesto se va a ver todo perfectamente igual. Nada va a cambiar. Porque nuestro querido programador. Ha hecho de que todo esto se vea. Bien. Pasamos. Luego de bwidget. Pasamos a bincludable. Bincludable. Esto. Bincludable. Es una etiqueta de blusher. Que sirve para que todo un código que uno escriba. Se pueda poner en otro lugar. Como binclude. O sea. En lugar de bincludable. Es binclude. Y termina ahí. ¿No? O sea así. Pin. Include. Binclude. Lo pongo en otro lugar del código. Includable. Ahí está. Bincludable. Significa que. Todo. Toda esta porción escrita. Se puede reutilizar en otro lugar. Llamándolo como binclude. Y no tengo que escribir todo esto. Entonces. Yo pongo. Binclude. Idemine. Bartop. Y lo puedo utilizar en algún lugar. Que a mí me guste. Y me interese. Reutilizar todo este código. Que está acá dentro de. Bincludable. Idemine. Idemine. Bartop. Entonces. Todo esto lo puedo reutilizar. En otro lugar. Para eso sirven los bincludable. Entonces. Dice. Blog. H. Bueno. Esto. Se refiere. Main. Top. Es código. Para. Mostrar. Las. Entradas. En. El principio. De. En la portada. De nuestro blog. Tiene. Algunos scripts. De text. Javascript. Que esto. Y. Como se va a ver. En el móvil. Si. Bien. Que más. P. 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 Volvemos arriba. Cerramos este. Includable. Vamos al siguiente. Backlink. Backlink. Delete. Icon. O sea. Que en los links. Se borre. Los íconos. Hay muchas cosas. Que ni siquiera se usan. Los backlinks. Los backlinks. De que se tratan. Los backlinks. Esto. Es muy importante. En SEO. Backlinks. Al post. Backlinks. Son. Los. Los links. Que te ponen. Otras páginas. Y que apuntan. A una. Para un post. De tu blog. De tu blog. Entonces. Como los va a tratar. Los backlinks. Los backlinks. Blosher. Esos backlinks. Y ahí tiene todo. Un código. Después. El formulario de comentarios. Comentarios. Que. Por. Por acá. En configuración. Entradas y comentarios. Acá. Hay. Comentarios. Ubicación de los comentarios. Ocultar. Como una ventana emergente. En página completa. O insertados. 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 Es. Como se ven acá. Como se ven acá abajo. Esto es. Eh. Se ve que. No. Yo le. Ah. Le había sacado los comentarios. Bueno. Le ponemos. Insertados. Guardar configuración. Y ahora vamos a. Actualizar acá. Y acá están. Insertados. Entonces acá se puede poner. Un comentario. Si yo le pongo. Ocultar. Los oculto. Y no me puede comentar nadie. El blog. Porque no quiero que me insulten. No quiero que me insulten. Yo. Hago lo mejor que puedo. Pero no me dejan. Eso no se ve. Puedo hacer de que se vean. En una ventana emergente. Entonces. Cuando yo voy a comentar. Se abre una ventana emergente. ¿Por qué lo explico desde acá? Porque ahora lo voy a explicar. Que todo eso. Está escrito. Un. Eh. Como código. Publicar un comentario. Y me aparece una ventana emergente. Para escribir el comentario. ¿Si? Después aparecen. Acá abajo. Los comentarios. Un comentario. Va a decir. Un comentario. Si yo. Por ejemplo. Pongámosle. Pongo. Eh. Pongo. Hola. Publicar. Comentario. Como. Publicar. Bueno. Ahí te aparece un montón de cosas. Eh. Nada. Todo esto está. Todo esto está. Comment form. Entonces acá dice. Comment post. El editor. Como es el editor. Y como está. Configurado. Si. Como está. O sea. Todo esto que vimos. Está escrito. En este. En esta porción de código. De como. Va a estar. Este. Configurado. Para que se vea. Comment. Icon. Comments. Entonces acá le pone. Var. Post. Cuando está hablando de post. Cuando está hablando de comentarios. Le pone. Comments. Si. Google. Double. Button. Complic. Bueno. Todo esto habla de los comentarios. Acá. Por fin. Llegamos a los comentarios. Como. Están. Y acá. Generalmente. Es donde aparece. Esto. Mis. Esto que aparece acá abajo. Que muchas veces puede aparecer en inglés. Y dice. Cero. Comments. Y esto uno lo puede personalizar. Lo dice. Comments. Var. Post. Acá siempre van a encontrar. Esa parte. Escrita. En donde uno puede. Realmente. Cambiar. Que es lo que dice ahí. Que no es este el caso. Lo habrá puesto más abajo. Bueno. Che. Que video. Que video. Malo este. No puedo acertar una acá. Estos. Estos. Se dedican a los fed links. Para los que tienen feedly. Si. Y quieren ver. Pueden mostrar todo el post. O pueden mostrar parte del post. Eso. Acá lo definen. Mppm. Gifran. Comments. Comments. Todo esto se trata de. De cómo se va a ver en el móvil. Si. Esto para que se vea. O sea. Nunca se va a ver. Igual. En una computadora de escritorio. O un ordenador. Que un móvil. O un celular. Y entonces acá. Dice. Cómo se va a ver. Cómo se va a manejar. Esta plantilla. En. El móvil. Cómo se va a ver. El main. En el móvil. Cómo se van a ir pasando. De una a otra. A otro post. En el móvil. Y cómo se van a ver. Los post. En el móvil. Si. Todo esto. Todo este código. Sirve para eso. Para agarrar y decir. Bueno. Yo. Quiero que. Se vean. Así. En. Un móvil. Y. Todo esto. También se arregla. En CSS. Porque no se puede mostrar. Igual. En una pantalla. De ordenador. Que en el móvil. La plantilla. Tiene que cambiar. Pero para que tenga. Más o menos. El mismo estilo. Para eso. Tiene. Esto. No existía. Cuando no. No existían los móviles. Esto no existía. Cuando los móviles. No estaban tan. Popularizados. Next prep. Como se pasa. De una. De un post. A otro. O de una página. De. De. De una página. Principal. Que tiene varios. Post. De uno a otro. Por ejemplo. Acá está. Entrada. Entrada más reciente. Esto es. Next prep. Y. Si me voy acá. Me va a decir. Que puedo ir para adelante. Como para atrás. Entrada antigua. O entrada más reciente. Está. Justamente. Acá. En. Next prep. Y. A ver. Si dice. No. No está puesto. Acá. Next prep. Pero esto. Todos estos. Includable. Después se utilizan. De una manera. Más adelante. Cuando uno encuentra. Un include. Include. Y de. Next prep. Bueno. Ahí va a estar escrito. Qué es lo que quiere el autor. Como aparezca. El next prep. Y ahí es donde va a decir esto. De entrada más reciente. Entrada antigua. Yo le puedo poner el siguiente. O anterior. Ejemplo. Post. Bar. Post. Es. Cómo se van a ver los post. En. Nuestro. Nuestra pantalla. Por ejemplo. Si yo. Quiero saber. De qué está hablando acá. Para ver. Precisamente. Esta parte. Que es la que más. Nos interesa. Puedo poner. Ejemplo. Una etiqueta acá. Que vamos a usar como. Señal. Ni siquiera le vamos a poner. Una clase. Vamos a poner. Div. Div. Y le pongo una. A. 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 la vamos a borrar después, ¿no? Ahí está, AAA. Estoy en el post. Estoy en los post. Si yo me voy a tutorial, ¿ves? Me aparece en el div que encierra tanto el index como el post. Pero en realidad me está mostrando los post. Porque si se fijan, AAA me aparece en todos los post. AAA, AAA, AAA. Entonces esto para que aparezca en los post. Esto lo copiamos. Para ir viendo en donde se va ubicando. Entonces div class post header line 1 me aparece encima, encima de los títulos. Si yo le pongo acá debajo de div class post body entry content, copio ese div AAA, y me fijo acá actualizando, dice AAA, hay dos div. Un div que estaba más afuera y ahora lo metí en el div de más adentro. No estaría cambiando mucho la cuestión. Borramos acá. Div class post entry title. Y acá sí nos metemos en el título. Y esto tendría que aparecer el AAA después de los títulos. O sea, el título y AAA. Actualizamos. Ahí está. En formato título. Antes del título me aparece. ¿Por qué me aparece antes del título? Porque el título está escrito acá. Dice B. If con data bot post link. A expreso una expresión. Data post link. Data post title. Recién ahí me dice data post title. Y acá en data post title. Antes de escribir data post title, le voy a poner ese div. Así. Ahí le pongo control B. Y se supone que me tiene que decir AAA. Así. AAA. Entrada con formato. Todo junto. Si no es acá, se da en el post. Tampoco. Tanta explicación. Y no hay caso. Sí, me lo guardo. Bueno, nada. Porque dice B. If con post link. Pupu. Bueno, está bien. No me lo querés mostrar. B. If con data post url. Entonces esa quiz. La quiz debe ser. Bueno, le seguimos en la misma. Claro, porque me lo puse antes. Pero si lo pongo después. Si lo pongo después. Ahora sí me va a aparecer. Tanto así como así. Arriba y abajo. Porque acá ya estoy. Este data post title. Es el título que aparece en el blog. Entonces lo puse antes. Lo puse después. Esto es únicamente como una señal de decir. A ver. ¿En dónde estoy? En el... En este código. Entonces uno lo borra, ¿no? Todo esto. Obviamente. No lo vas a dejar. Queda una espanta. Pero es una forma de irse acomodando. De qué se trata todo esto. No nos vamos a meter mucho con esto. Porque... Bueno, acá dice. Did class post share buttons. B include data post share buttons. Esto es un B include. Y lo que está tomando en este B include es este post share buttons. Era data. Y name share buttons. Share buttons, share buttons. ¿Dónde estaba eso? ¿Lo había visto? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi. Está más abajo, creo. Acá está. Share buttons. Bar pods. Entonces, en lugar de escribirse todo este código, share buttons. ¿Qué hace? Llama todo ese código. Poniendo un B include. Data post share buttons. Y es como si entrara todo ese código de abajo y lo metiera acá. Se puede hacer así. Agarrar todo eso y copiarlo y pegarlo. Y es lo mismo. Pero se reutiliza. Lo escribo una sola vez y después lo utilizo en donde yo quiera. Y acá puedo agarrar y decirle, div class post share buttons. Y esto sí lo puso acá el autor y se lo suprimo. Porque no me gustan esos malditos, como se dice, esos horribles, horripilantes botones que te da Blusher. Y acá supuestamente no tendría que estar nunca más esos botones. Y ahora sí que no están. Y por fin. Por fin. Una vez sale bien en este video. Y los voy a sacar. No los quiero más. Son un espanto. Pero. ¿Qué podemos hacer acá? Acá. Y ahí. Ponemos nuestro div aaa. Y van a ver que me aparece en donde estaba. En donde estaba. En donde estaba. Acá. En donde estaba nuestro. Nuestros aaa. ¿Qué podemos poner acá? Podemos poner botones nuevos. Botones nuevos. Utilizando esto. Y podemos hacer que se compartan las entradas. Que ya lo vamos a ver. Reaction buttons. Bueno. Visto esto. Vieron que dejé ese div aaa. Porque. Voy a hacer algo. Que. Les va a gustar. Que dije. Bueno. Vamos a hacer algo. Uno llegó hasta ahí. Y sabemos que. Cuando uno. Actualiza esto. Vemos ahí. Toda con formato. No hay comentarios. Leer más. Vamos a leer más. Y entonces. Nos aparece esto así. Y un aaa ahí abajo. ¿Para qué nos serviría este aaa ahí abajo? Y bueno. Y acá. Es donde viene lo bueno. Y es donde ustedes van a decir. Uy. Cuánto que habló este hombre. Bueno. Primero voy a. Antes. O sea. La línea 1250. Así que. Voy a tratar de acordarme ese número. Para seguir un poco más abajo. Y acá está. No hay comentarios. 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 Un comentario. Y esto lo habíamos cambiado. Que no lo habíamos hablado en el primer video. Después. Post Quick Edit. Es. Si quieren que aparezca. El lapicito ahí. Ustedes. Como son los. Dueños del blog. Cuando ustedes entran al blog. Que les aparezca el lápiz ahí. Y poder entrar al edit. Desde. La pantalla principal. De. 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 estado de los mensajes que aparecen debajo, opa, que pasó acá, se me fue todo hacia cualquier lugar, bueno, Trill Comment Forms, esto es el editor de comentarios, sigue hablando acá del editor de comentarios y seguimos así, esto es un javascript, dice comment o js, esto lo escribe el blogger es un js, yo no me voy a meter en javascript, para eso hay expertos en javascript, y que no soy yo ya con el css y el html tengo bastantes, comment footer, comment popup, esto es comment popup si lo quiero que aparezca en una, lo que habíamos visto antes, insertados en el footer o si no, que aparezca una ventana emergente, bueno, acá está escrito, en código, bueno, nada nos vamos a ir cerrando los b inclutables, b inclutables, b inclutables, ese javascript que era bastante largo cerramos, cerramos este b inclutables, este b inclutables, listo, acá tenemos nuestra clases de bar, cdbar right, que es esta cdbar que aparece acá en el costado con sus widgets, popular post, los post más populares que está acá arriba más leídas, yo le puse más leídas, pero es el popular post, label, o sea las etiquetas que le puse categorías, y después el archivo blog archive, este está abierto, blog archive, y un html2 que es sobre mí y acá le había puesto sobre mí, estoy haciendo un tutorial de blogger2019, todos esos gadgets se hacen desde diseño, se pueden poner y sacar desde ahí, bien, cerramos estos divs que no me interesan, div class container fluid, el footer, y acá empieza un footer, que es este footer, este footer, que acá dice top, y se va para arriba, y con el copyright y todo lo que está escrito acá y llegamos casi al final de nuestro código, y después vienen un montón de scripts que eso sí son escritos por el programador de esta plantilla, y se terminó con su etiqueta body con su etiqueta html, y acá un comentario final en html, que así se escriben los comentarios con signo menor, signo de admiración, dos guiones, epa, corrí el signo de admiración template procesado, dos guiones, y signo mayor que, se terminó, ese es todo nuestro código que vamos a hacer para terminar este impresionante, como se llama, impresionante video, nos vamos a ver aquí tenemos 1250, teníamos aaa, ahí ese div, que nos aparecía acá abajo, y que vamos a hacer div, y le vamos a poner algo que se ve mucho en los blogs, que es perfil autor, y le vamos a poner nuestro, auto no, perfil autor, y ponemos un id igual, que se va a llamar igual a perfil autor o sea, esto es una tontería, pero tontería que queda linda nos bajamos a... no, estoy muriendo de la tos este div va a quedar como post share buttons, no me interesa, va a quedar adentro del post share buttons, o puedo sacar directamente este post share buttons o sea, sacarlo directamente y poner un div, que quede ese div como si fuera el post share buttons que estaba antes da igual, yo de acá le pongo aaa, y ponemos guardar tema, y nos va a aparecer el aaa en minúscula tan fácil como eso, ta 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 ra ra ra, ahí está, bien vamos a poner un perfil de autor eh, que vamos a poner acá, nos vamos a buscar, eh, que nos vamos a buscar, que nos vamos a buscar, que nos vamos a buscar esa foto mía, de cuando cantaba rock n roll, y me había hecho famoso plantilla, esta era, plantilla, no, blogueroseo, esta, bien, acá tenemos nuestro blog con mi foto, con mi foto cuando era cantante, y que no me dio mucho resultado ponemos copiar dirección de clase, de dirección de la imagen y que vamos a poner acá, ponemos un un div o una imagen directamente le ponemos image width se lo podemos poner directamente acá width es decir, eh, pongámosle 50px imagen un height acorde o le ponemos poner en porcentajes pero esto está en un como no está cuadrado, hay que tener cuidado porque se nos deforma todo esto esto será 50 si le ponemos 50px width va a tener que ser un poquito más ah, nada, 50px height vamos a vamos a probar a ver como queda en principio y le ponemos unos 20px de altura y luego ponemos crc igual y entre comillas lo que va donde está esa imagen cerramos nuestra etiqueta de imagen y veamos como nos aparece esa etiqueta de imagen ahí abajo uff donde está acá vamos a poner ahí eh, miren, ahí está nuestra etiqueta de imagen está bastante bien está un poquito chica entonces le vamos a poner este perfil no existe en CSS no sé por qué aparece así pero se ve que las imágenes las va a tratar todas iguales así que le vamos a poner 150 supongamos vamos a ver qué pasa si ah, ahí está me trata de esta imagen supongamos así, aparece así perfecto entre esta clase y la otra le podemos poner un br br que se acuerdan que esto era saltos de línea para que no nos quede que es justo termina el post y termina lo escrito y aparece esa foto entonces le dejamos un espacio más grande si más ancho perfecto me gusta incluso el estilo que tiene es que se ve que se lo ha puesto el autor en todo ese CSS que tiene más arriba bien qué más vamos a poner acá luego de esto escribimos una etiqueta acá abajo una etiqueta p de párrafo que dice bloguero seo es un blogger muy 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 es un blogger que generalmente es un blogger que algo sabe de html css coma lástima que la mayor parte de sus ejemplos fallan y no se y y los y los seguidores de sus videos no pueden ver el resultado tal como blogueroseo dice que es verdad o sea yo digo ahora va a pasar esto y no pasa es permanente bueno me hago cargo lo voy a poner en mi en mi perfil de autor ahí está y cerramos la etiqueta p escribimos así un texto ponemos guardar tema por supuesto le vamos a poner un poquito más de onda ahí está blogueroseo es un blogger que algo sabe de html pum y ya es eso así bien que vamos a hacer ahora con esto nos vamos a csss y nos tenemos que acordar que se llama perfil de autor y tiene una imagen y tiene una etiqueta párrafo entonces vamos a llamar a perfil autor a perfil autor imagen y a perfil autor p las tres perfil autor vamos a buscar nuestro skin ahí está nos vamos al final del skin donde teníamos nuestros nuestras barras nuestras barras de de dónde está por qué no se ve acá está no se ve abierto ahí está ahora sí nos vamos al final y ponemos aquí abajo de barras sociales entonces ponemos punto perfil perfil guión autor abrimos cerramos perfil autor autor no le vamos a cambiar mucho a la imagen pero quiero que haga una cosa con la imagen que no me la está dejando hacer ahora y me aparece todo lo escrito abajo y perfil autor por lo menos para esta plantilla va a funcionar después cada uno si quiere me pone un comentario y me dice mi plantilla no funciona sí bueno porque habrá que ponerle otras cosas en CSS entonces perfil autor va a tener ese div ya se ve se ve de por sí que el div tiene un una una altura y un ancho fijo y eso está fijado ya por él el dueño el que hizo esta plantilla entonces le vamos a poner un border 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 jajaj me quedé colgado border no le vamos a poner un border le vamos a poner un background un background un background vamos a aplicar alguna cosita que quedó de ayer y le vamos a poner un light gray bien ponemos guardar cambios y vamos a ver si nos muestra nuestro background gray es perfecto background gray ahí está nuestro perfil autor le ponemos qué más le vamos a poner a esto le podemos poner un padding de 10px para todos lados para que no me quede todo contra las líneas porque si no le podría poner un diva dentro pero ahí está un padding quedó lindo ya está perfecto o sea esto es lo que quiero y si quieren le pueden poner si se acuerdan de lo que hicimos ayer box shadow shadow y podemos jugar un poco con ese con esos atributos que le poníamos 4px 4px 8px 4px y le ponemos un rgfa 0,0,0,0,0 0,0,3 cerramos los paréntesis punto y coma 江原 y nos va a quedar una hermosa sombra. Y ahí está, una sombrita para nuestro perfil de autor que vamos a poner abajo. Bien, ¿qué más? Perfil, imagen, ah, imagen, esto yo quiero que... Le vamos a poner... Yo no quiero que me aparezca la imagen sola, quiero que me empiece a escribir el texto al costado de la foto, o sea, acá. Puedo dejar así, o centro la imagen, o que se escriba esto ahí. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner... A ver, en principio voy a arreglar una cosa por acá que no me gusta, como siempre, y en eso soy súper obsesivo. Que le es Text Align Justify. Align Justify. No quiero ver esa línea espantosa al final, que siempre pasa. Bien, y ahí tenemos... Le podemos poner el color de este texto, que no sea precisamente esto, sino que... Creo que eso no es un black, pero le vamos a poner color black. A mí me parece que es un gris claro. Un gris claro, es un gris oscuro y no es negro. Y efectivamente, no era negro. Entonces, para que se diferencie del texto. Y acá le vamos a poner... A imagen le vamos a poner... FloatLeft. 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 Y supuestamente esto debería quedar perfecto. Bien. Y acá le vamos a poner un MarginLeft. Un MarginLeft. Un MarginLeft. Margin-Left. ¿Qué hice con el FloatLeft? Le digo que la foto flote. No que esté ocupando todo el espacio. Sino que flote. Flote a la izquierda. Y entonces el texto se va a acomodar inmediatamente al costado de la foto. Y ahí le puse un Margin. Bueno. Algo no tenía que salir. Perfil AutoP. Le ponemos un Padding. Supuestamente con un Margin debería funcionar. Pero bueno. Que no hay caso. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, FloatLeft? Que te lo pongo acá. Le pongo un MarginRide a la foto. Mirá. Me vas a asustar. Me vas a decir que no. Que no se puede. Mirá. Mirá como si se puede. Mirá. Tomá, FloatLeft. Tomá. ¿Viste? Y así queda como yo quiero. Ahí está. Y este es nuestro perfil de autor. Y acá. Algo que nos faltó. Por supuesto. O sea. Uno dice. Eh. Eso queda muy lindo. ¿Pero qué es? Estábamos en la línea 1250. 1250. Epa. ¿Y a dónde se fue? De leer más. Epa. Se me fue. Se me ha cambiado todo. ¿Pero dónde estás? Acá está. Perfil autor. Es. Infaltable. Que. Diga. ¿Cómo queda esto? Que por lo menos esto diga. Antes de P. Si. Al menos. Diga. Un. H. Dos. Un. H. Dos. Dos. Y que diga. Autor. Porque si no la gente nunca se va a enterar de qué se trata este recuadro. Va a decir. Ah sí. Muy linda la foto. Y esto que tiene que ver. Guardar. Y vamos a ver cómo queda. Autor. Eh. Como que no me estaría gustando. Bueno. Autor. Un H. Dos. No. Le vamos a poner un H. Cuatro. H. Cuatro. Y veamos. Que quede más grande que el resto. Pero sí que se note que. Esto es. Autor. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esos H. Cuatro? Porque. Están bien. Están puestos en CSS. De una manera que lo puso el autor. De una manera. Entonces. Seguimos poniéndole a la imagen. Float left. Y acá vamos a llamar a. Perfil autor. Perfil. Autor. El H. El H. Cuatro. Que le acabo de poner. Cómo se va a comportar. Y cómo se va a comportar esto. El H. Cuatro. Se va a comportar. De la siguiente manera. Va a quedar. Margin. Top. Cero. 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 Px. Así. C. Pone bien arriba. Acá. Está. Abajo. Yo quiero que esté. Arriba. Ahí está. Porque si no. Me ocupa mucho lugar. Y le ponemos un. Margin. Bottom. Margin. Margin. Bottom. Bottom, 0px también, porque quiero que esté inmediatamente después. No quiero que haya tanto espacio entre una cosa y otra. En total es un ht4. La gente se entera que el autor es un título y el resto no lo es. Bueno, y ahí más o menos estaría quedando. Podría bajar la foto para que quede margin-right y le podemos poner un margin-top de 10px. Vamos a probar cómo queda la imagen. Vamos a bajar un poquito la imagen para que nos quede un poco mejor. Bueno, ahí quedó más lindo. Ya está. Está todo de un solo lado. No está por abajo de la foto y la foto quedó un poquito más centrada. Habría que ver si le ponemos 15px qué onda de acuerdo al texto escrito. Esto va a quedar lindo. Si no, no va a quedar lindo. Ahí está. Quedó casi centrado. Vamos a ponerle 20. Y con esto terminamos el video en el cual vamos a ver en todas nuestras entradas. Ahí está. Perfecto. Nos quedó un pie que dice autor. Bloguero SEO es un blogger que algo sabe de HTML y CSS. Lástima que la mayor parte de sus ejemplos fallan y los seguidores de su video no pueden ver el resultado. Tal como Bloguero SEO dice. Me faltó poner ahí. 1250. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otra vez a buscarte. Ahí está. Tal como Bloguero SEO dice. Y listo. Ya está. Ahora sí. Guardamos cambios. Y tal como Bloguero SEO dice. Y tenemos ahí el autor. Ya está. Miren qué lindo que ha quedado. Ahora. Una vez guardado esto. Yo puedo entrar a cualquier entrada. Y en todas las entradas me va a aparecer ese autor al final. Ahí está. Autor Bloguero SEO. Perfecto. Queda lindo. Pueden poner una foto suya. Ponen su semicurrículum. ¿Quiénes son? ¿Por qué están haciendo el Blog? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la autoridad que tienen para hablar sobre lo que están hablando? No. No tengo ninguna autoridad. Pero bueno. Pueden explicar quiénes son. ¿Qué estudiaron? ¿Qué saben? ¿Ven? En todas las entradas me aparece autor. Y bien amigos. Esto ha sido todo en este video. Un poco aburrido de teoría. Pero bueno. Al final. Miren. Lo que nos llevamos. Nos llevamos un lindo. Este. Pie. Con. Su. Así. Para que. Con su foto. Autor. Y pueden poner acá. Qué es lo que ustedes saben hacer. Y por qué están haciendo el Blog. Y bueno. Les queda bárbaro. Se ven muchos blogs. Y le pueden poner una sombrita como esta. Que queda muy profesionalísimo. Profesionalísimo. Y les queda para todas las entradas que escriban de acá en más. Ya lo tienen hecho. No es solamente para las entradas que ya están escritas. Sino para todas las que van a escribir de acá en más. Ya tienen al autor abajo con su foto. Y bueno. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esto les haya gustado. Y si les gustó le ponen un like. Si les gusta este canal se suscriben. Si tienen una pregunta me dejan un comentario. Como habrán visto contesto todos los comentarios que me ponen. Por ahora. A no ser que vengan un millón de seguidores. Cosa que dudo muchísimo que pase. Pero bueno. Si pasa un millón. Como que no voy a tener tiempo de contestarle a todos. Pero eso no va a pasar. Así que. Espero que les haya gustado. Como les dije. Ponganle un like. Miren qué lindo me ha quedado mi foto de cuando era cantante. Baby. Ay. Buenas. Eh. Nada. Eh. Nos veremos en el próximo video. Para seguir aprendiendo HTML y CSS. Y vamos a. Agarrar ese. Curriculum. Y lo vamos a hacer un blog. Seguramente. Bueno. Señoras y señores. Esto ha sido todo. Me he pasado una hora y media. Justo. Chau. Chau. Chau.